...que podrán observar a sus presas sin apenas ser vistos. Sus plumajes se mimetizan perfectamente con el entorno. Saben que pueden salir prácticamente de la zona sin llamar la atención. Aunque uno de ellos parece ser que se aleja del foco de atención. No están del todo a gusto en el claro al saber que no se encuentran solos. Fíjese ya en las zonas inferiores porque poco a poco apareces de puercos pinamparados en la oscuridad para buscar sus alimentos favoritos, los bulbos y las raíces. Tenemos a una señora que se encuentra de pie y rápidamente ahora le está siguiendo a otra chica. Le rogamos que se sienten porque si no tenemos que parar momentáneamente en la exhibición. Es imposible que continuemos por su propia seguridad así. Muchas gracias. Pero por desgracia para esta pareja de búhos la presencia del puercos pin lo único que consigue es espantar a todas sus posibles presas. Saben que si quieren tener algo de éxito no les quedará más remedio que retirarse y buscar un lugar más solitario donde cazar. Rogamos por favor, we ask you please to sit down all the time for your own safety. Es muy importante que no se levanten para evitar cualquier accidente. Muchas gracias. Pero la llegada del crepúsculo es inminente y los primeros rayos de luz no van a tardar en aparecer. Así que muy precavido el último búho decide retirarse y poco a poco el puercos pin también busca el camino de regreso a su hogar. Y mientras se retira de esta manera les damos así la bienvenida a la exhibición de mi aparte.